Te tengo una propuesta, vente conmigo Para que te quedes con tu cuidador Soy gela, mi palabra y sería un castigo Si te expreso tanto y tú tanto no Solo te digo que amo a Maris Y luego, luego para la eternidad Contigo yo voy a to' All right, yo contigo yo voy a to' Sentado en la serie, en la calle Riendo de cosas que nos pasan Puedo ser contigo afuera de una tienda O en un restaurante de clases Eres la misma siempre Y eso a mí me encanta y lo más que enamoro Que cuando no hay tú estás Y cuando hay tú estás, tú estás Pase mi señora Si a ti te interesa Vente si te interesa Si a ti te interesa Vente si te interesa Si a ti te interesa Ven si te interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Si es que así lo piensas Elige la peli ojo la cripeta Si te interesa Si te interesa Vente si a ti te interesa Si te interesa Vente si te interesa Si te interesa Solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que sí me interesa Si a ti te interesa, si a ti te interesa Yo estoy dispuesto a pasar contigo en mi eternidad Y recordar el video donde en la calle Notime un beso amaneciendo en un McDonald's Después de show donde te mandé un kiss para que lo guardes Eres lo mejor, lo fantástico supremamente Todo lo que quiero es un hombre para terminar diciendo Lo que estoy sintiendo y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida Tú entregame un par de besos, baby Te convenceré, aunque yo no sepa Si mi propuesta interesa, conmigo te llevaré Te llevaré, aunque yo no sepa Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa You're a maquia, maquia, mami, what now? 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 No, maquia, maquia, mami, what now? Yeah, 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 my amor Si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Dice la luyá Mó, 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 móquense De the flavor come, dimó la supa de achi Ah, ah, ah